El aniversario de Javier y Doña Norma Vamos a ver cuál selecciono que aguante el calor y que esté aquí agua Pues misión cumplida, me decidí por un alemán Porque el alemán es una buena opción, ocupa refrigeración mucha Este no trae un betún que se haga todo aguado Ni de esos que son de flan o que son moos que se hagan todos bangos y gachos El alemán es pan, chocolate y un delicioso betún con nuez y coco Y pues digo, no creo que requiera refrigeración y va a aguantar Aparte que está rico, bueno vamos a seguirnos porque se nos hace tarde Muy bueno mi queridísima bandera de YouTube Ya llegamos a la quinta a la que fuimos re queridos Es la que nos invitaron Y para empezar la entrada está impresionante Es una arbolera preciosa Acá hay unos arbolitos de peras por un lado Y por este lado tenemos un espacio verde Como para jugar fútbol raza Está genial, les recuerdo que venimos a celebrar el aniversario de un camarada que se llama Javier Y doña Nora, su esposa Y pues aquí andamos Y nos invitaron a una quinta que está como les digo, está preciosa, está fenomenal Uy, aquí vamos a andar, al rato les seguimos y les informo más a Rosilla Ay, la mamá de Bambi Ahí tienen la mamá de Bambi Chingo de peras, saqué un chingo de peras por este lado Esta quinta está fenomenal, la verdad está genial Aquí seguimos de cotorreo raza La de la quinta, San Juan Es la cacería de las pinches ranotas Ni se mueve la guay porque sabe que la estoy tomando Miren La tengo en mero enfrente y no se mueve Ando en la cacería de las pinches ranotas Están con madre, nada más que ya nada más cambié, nada más cambié la luz Ya vio que no lo estaba viendo y se movió chamadre Ahí va, ahí va, ahí va la chingadera Ahí va, ya se quedó quieta, ya se quedó quieta, ahí va Bueno mi queridísima raza de YouTube Aquí seguimos en la alberca un ratillo En el festejo de Javi y Doña, no me imagino que nos invitaron a esta hermosa quinta Aquí vamos a andar un ratillo ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Pues bueno, otro día más y aquí seguimos en la deliciosa quinta San Juan Compadre, ya es hora de la botana Una rica carne asada Y pues vamos a seguir aquí y vamos a partir el pastel al ratito Saludos raza de YouTube, vamos a seguir de fiesta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video